¿Qué es la población que tiene condición diferente a la mayoría de todos? La principal estrategia, la principal herramienta que tenemos es la educación. Pasen por nuestras aulas y que se pierda la intrascendencia de la NAC, del continuismo y de la cerrazón de quienes tenemos la obligación de tomar decisiones. Las universidades públicas privadas afiliadas a la NAC y que ofertan educación media superior, tenemos el principio de la autodeterminación sustentada en la autonomía universitaria. Tenemos que preservar los grandes postulados de la NAC que hoy están plasmados también en el modelo educativo. Actualmente, las expectativas cifradas sobre la educación media superior están demandando la restricción de estrategias detientes a generar nuevos modelos de organización, a partir de una dialéctica de escenarios que ha modificado la percepción que se tenía sobre ella. Sin duda, el evento que hoy nos convoca se circunscribe en la necesidad de atender ese nuevo patrón social, tecnológico y productivo que se ha creado, mismo que requiere de la construcción de redes, de estructuras de cooperación y nuevos pactos de integración a nivel nacional e interinstitucional, a fin de generar los escenarios requiridos a partir de procesos de transformación orientados al logro de una mayor cooperación horizontal con la consagrida construcción de redes y salvaguardando la identidad institucional.